Señor gracias por todo lo que me trajo este hermano mío que ustedes me mandaron Señor se lo dé de bendiciones y a mí también que cada día sigan adelante Gracias, gracias ¿Y usted cree que todo? Sí, todo eso que está ahí, nos van a ver allá ahorita Yo no soy la verdad papá, que yo no he visto los hombres yo casarme Dice él Bueno, tú tienes que buscar uno porque tú eres una muchachita que trabaja Una muchachita en su casa, una muchachita limpia, que yo limpiaba en mi casa ¿Cuándo era un amor de boca a mí? Y son muchas amigas y amigas Y entonces yo salí por el Seibo, vea Y hay mucha gente que viene donde mí, vea ¿Cómo usted dice por el Seibo? Por eso, porque usted, ¿cómo es que se dice? Ah, por el video Ajá, sí Ah, ya, sí, sí Ah, acá de la capital viniendo Yo creo que yo no duro mucho porque es que yo falo demasiado Usted cree, no creo que si uno se siente dura menos Cuénteme cómo está esa gente, esos amigos míos, todo eso Muchísimos amigos mandándole saludos, pero mucha gente Que Dios me lo bendiga a usted y a ellos, que vienen a darme el saludo Ah, sí, mucha gente le manda un saludo Que usted está como goidito, yo los hallo Así vino el otro amigo mío, a Jay Y digo yo, está llegando el blanco mío, el pelo lindo Ay, es que yo le digo a usted Ay, es que yo le digo a usted Ay, es que el pelo lindo Digo, está llegando, porque cuando usted llega, poco llega el lote Así es Oiga, voy a poner la camarita aquí Gente de Seibo, de para allá Que eso, eso, a usted, al mundo entero Y yo hablando con ellos, vea Y ellos conmigo Y allá me presentan ellos todos, cuando quiera Que, 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 que hay gente, que yo Hay gente, que es por siempre ¿De Seibo vinieron a verle a usted? Sí, va a ser gente, no, de la capital ¿De la capital? Como 16 gente ¿Y cómo ellos llegan aquí? Preguntando Cuando llegan allá a la puerta y dicen ¿Cómo dicen que? Usted es la señora, la señora viuda, que es Seibo La venga a usted por el Seibo, sí, yo estoy aquí a la orden Venga para acá Ah, ¿te lo vieron en los videos? Sí Ah, por eso es mi mueve, que la venga a usted ahí, vea, en la camarita Sí, vean allá, como eso Y vinieron, ah, porque es bueno Ah, y me traje un cartón de comida desde el Seibo Hace mucho Ah, pero que bueno Y después me traje otro, un busto grandísimo con el Seibo Y pues, ay, Dios mío, eres tuyo, este amigo mío No tengo que pagarle a usted Ah, pues, ¿de dónde es el Seibo? Ay, que usted se fue de la capital Ah, bueno, pues déjame mandar un saludito ahí Muchísimas gracias a esos amigos que vinieron A traer comida y a traerme de todo Gracias, amigo, gracias, lo quiero mucho a todos Yo, Martina, estoy aquí esperando a todos mis amistades Que vengan toditos, abrazándolos, besándolos, los quiero Los amo Yo soy la viuda que estoy en el mundo En la esperanza de los amigos Gracias, mis amigos, que ustedes vienen donde mí Se le agradece mucho, le agradece muchísimo ese gesto Y esa gracia que me dan de todo Me traen, me traen comida, me traen de todo Yo me ponía por aquí que estoy medio lejos de la cama Y yo estoy muy feliz, muy contenta ¿Qué usted quiere que le hagan de cena? ¿De cena? Ay, no, no se apure por mucho ¿Ello, hay una comidita ahí? ¿En la caliente? No, no se apure ¿De las dos, sí? Ahí hay una comidita No, yo no tengo hambre, ¿no? ¿Qué no? ¿Y usted salió ahora casi? Yo me venía parando en el camino un poco Para tirar fotos y cosas Venía espacito, ¿eh? Oye, ¿te parece una secretaria? ¿Es verdad? Con ese traje Jesucristo, toda sucia, ¿verdad? Adiós por lo que es de trabajar Tocando café que estaba y asolando café allí Más algo son los vagos que andan limpios Sí, ahora va si me entiendes, dame un bañito Cuando me vaya a cortar ahorita Dime, ¿por qué? ¿Está bien estar parando? Con agua tibia Ya usted terminó de cortar café, ¿no? Ay, eso estamos bebiendo ¿Este fue de que usted tostó ahorita? ¡Claro! ¡Ah, bueno! Yo no juego ¡Ah, bueno, a ver! Déjeme ver si hay lo que da ¿Por qué? Acá está un ching de eso No, no es apuro Sí, para que coma, vea Déjeme traerle Déjeme, déjeme Más comida con un apaguetito Es que yo estoy lleno Con este cafecito está bien ¿Qué me da? Déjeme traerle esto Que los amigos le mandaron Ajá Ay, cuya venga, rico Andá y día Mira, ahí es que hay cosas Ahí, ahí está Ahí, ahí está Yo no, esos son los amigos Venga a verlo Sí, yo sé ¿Cómo? Venga a ver, vea esos amigos Que la están viendo Usted allá Esos son los que le mandaron Gracias, amigo Que ustedes me mandaron Comida y alimento Y yo todo Les doy gracias Por el bien Que ustedes me hacen Que cada día Dios les dé más y más y más Y me manden Tienes listos Para yo mantenerme Porque yo soy viuda Y estoy sola Y muchas gracias Por todo lo que ustedes me mandan Y muchos besos Muchos abrazos Para todos Y los amo Le mandan saludos Muchísimos Le mandan saludos Pero que son muchos Se nos va Se nos va Un día entero Venga, saludamos Y este muchachito Que Dios les dé más Me tiene a mí En el universo En el universo De la vida Usted lo merece Ay, gracias Mi hija Papá, ¿qué es esto? Sí Ay, gracias Yo sé que es el pelo lindo Que yo le digo Que usted me dice Que es el pelo lindo Y el pelo lindo El pelo lindo No me importa Llegar Francis O Francisco Francisco Francis Es Francis Que usted le llama ¿No es? Vamos a lo ponemos Arriba la mesa Venga, póngame Arriba la mesa Fue un saco De reto que me trajo Ah, le mandan esto Los amigos Y a usted Que el señor Cada día me lo ayude Las amigas Y los amigos Sí Le mandan lo pobre Un pueblo Una mesa ¿Y qué es eso? Esto Estos son como Chocoritos Esto es para que usted Los pruebes A ver si les gusta Si les gustan Eso le seguimos trayendo ¿Y qué es esto? Eso le dicen Enxure Ay, esto es bueno Ya bebió Ya bebió Le gustan Ay, sí Sabe en el chocolate Son buenos Más o menos Y esto es bueno Esto alimenta ¿Cuáles son las comidas Que usted más le gusta? Ah, no, yo como de esto Pero más o menos La carne Yo me gusta de esto La carne La carne Pero yo como de todo ¿Está bien? De todo yo como De todo Los plátanos Vamos a ponérselos aquí Hasta plátanos Ay, Dios Si me supo Señora, estamos en un campo Pero que para acá No aparece En la mentira Tiene guineo Pero plátanos No, ellos me gustan Tenía Ya los guineos Se me acaban Ahora no tengo yo nada Que gracias a usted De que me toso plátanos Gracias A usted Que ya yo me le dé más A usted Y a todos los amigos Que me gustan A los amigos Que le mandan eso Muchos saludos Muchas bendiciones Muchas gracias Por todo lo que ustedes Me mandaron Gracias Cada día El Señor Me lo floreca Y me le dé de todo Y yo estoy tan feliz Como ustedes Porque yo soy una viuda Desamparada Que no tengo nada Pero como ustedes Yo soy millonaria Gracias, gracias Usted dice que no tiene nada Pero usted Usted tiene mucho amor Ah, eso sí Y el Señor Me lo manda Usted Cuando no llegue usted Llega el otro El Señor Donde quiera Me llega gente Gracias a usted Que usted me puso en Seibo Y todo el mundo viene Vea, aquí vino un grupo Como de 16 gente Y está listo Para estar bien Que bueno Oiga Nomás no me traje en cuarto Que Dios No tenía Un viejo que había Me dio 150 Que algo 150 pesos Y eso es algo Malo es la nada Bueno, yo no me he terminado Bebé el cafecito Si no me voy a quitar Aquí andan Ah, para usted Le gusta Ay, Cristiano Oye, y cuento Yo nunca le había bebido Y un día Dime yo Para su bajito Para allá Iba, para allá Y cuando Dime camino a media Me hallé uno Sin detarpar Digo, pues yo le voy a leer A ver si se come Y dice que el quesú Y va a ser su alimento Bueno y me bebió en fin Y tenía tantas hambres Y tenía tantas hambres Que a poquito subí Que iba para arriba Y me lo he visto Y llegué allá Donde la hermana Que yo leí A hermana Pasó bajito Una amiga mía Y le conté el cuento Y dice, ya ve, yo tengo aquí Y le voy a dar más Y me dio como tres más Oh, bueno Cristiano, yo soy la mujer más dichosa Pero Usted retagra, se lo bebió Sin saber si eso era peligroso No, porque yo lo leí Pero leyó bien Ay, claro, porque no sabe Si me ha hecho veneno Yo me lo voy a pedir A ver Hay que tener cuidado Yo tengo un amigo En Manavá, vaya Que Que él Dice que un día le echó A la comida le echó veneno A ese ratón Que él creía que era un sazón O algo Y se murió No, está bien Yo no sé Cómo no se jubiló Ay, Dios mío Gracias a Dios Sí Gracias, Señor Y aquí estoy yo Tomando De lo que ustedes me mandaron Gracias Un millón de gracias A todos mis amigos Un abrazo, beso Y lo amo a todos Lo quiero como mis hermanos A todos Y gracias Por todo lo que ustedes Se recuerdan de mí Porque yo estoy muy orgullosa Con ustedes Con todos mis hermanos Que ustedes son Y muchas gracias Por tantas cosas Que ustedes me mandan Que siempre me tienen presente A la hora de la comida Por la mañana Por las doce Y siempre tienen ese amor Y de mamá Que tiene una viejita Que Es viuda Pero Es rica de amigos Con ustedes Está llamando Vuelva ya andando Vuelva ya Se está Ay, pasa yo Moviendo Déjame Para enderezar Me ching la camarita Está un poco Ustedes lo están viendo Ustedes lo están viendo Veo Sí Sí Que me están viendo Veo Gracias por todo lo que ustedes Me dan Gracias 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 Y yo Oye ¿Usted cree que esto? Sí, todo eso que está ahí No van a ver Ahorita Y gracias por los plátanos Y todo lo que ustedes me mandan Gracias Que yo no tenía Con que cenar Y ya ustedes me mandan de todo Les doy un millón de gracias Que el Señor me les dé más Más y más Los platanitos ¿Dónde están? Allá vea Los platanitos Salieron medio chiquitos ¿Y qué es lo que se me mandó? ¿Usted que me lo trajo? No, eso se lo mandan los amigos Que lo están viendo Allá vea en televisión Ay, gracias por los plátanos Y todo lo que ustedes me dan Toda esta cosa Que el Señor me lo bendiga Y Dios se los dé doble Cada día Y le doy gracias a ustedes Que cuando yo estoy más triste Me llegan mis panes Mi desenvolvimiento Ay, gracias, señor Mira, está papel Y de todo Para que me bañen Para que me ponga De noche es bueno eso Papel de baño Para que me limpiaste Y llevarle sanitario Ay, gracias, señor ¿Y esta? ¿Qué es? Una patita buena Ay, mira, este es de manzana Qué bueno Este es jugo Y este es chocolate Ay, mi leche me trajo Y esto, ¿qué es? Chocorrica ¿Leche rica? Chocorrica Ah, chocolate también Como, como, ajá Como si fuera un chocolate Se alimenta todo esto Y esto, galleta Se bebe directo Princesa Llama, qué bella Es un paquete entero Que me trajo Y esto, ¿qué es? Ay, de todo me trajo Le mandaron Señores, gracias Por todo lo que me trajo Este hermano mío Que ustedes me mandaron Que el Señor Se los dé las bendiciones Y a mí también Que cada día Sigan adelante Y que el Señor Me le abra los caminos Para que siempre Se acuerden de mí Y vengan también A visitarme Cuando ustedes quieran Con él mismo Gracias por todo Que el Señor Me le ha hecho bendiciones Que ustedes me den Y el Señor Se los dé doble De lo alto Y vengan un día A visitarme Que yo lo necesito A todos mis hermanos Que mis hermanos Son ustedes Que soy viuda Desamparada Pero con ustedes Soy amante Vivo con mis manos Llenas Que ustedes me dan Cada día El Señor Les dé doble Y que tengan colmado Que se les vuelva Un siglo De amor Y de dinero Que Dios me dé todo Que Dios Se los dé doble A cada uno de ustedes Y cada día Vengan a visitarme Para yo conocerlos De personas Aunque no me traigan nada Y a pasar un día Conmigo aquí Aunque sea hablando Y comiendo Lo que Dios nos dé Y yo estoy muy feliz Ay, ustedes Mandarme esa comida Y esos alimentos Que yo no necesitaba Gracias, Señora Que el Señor Si tiene colmado Cada día Le aumenta Su colmado Y cada día Tenga más Y el que no tenga Que el Señor Abra los caminos Para que siempre tengan Aunque no me den Porque el que ama A Dios Lo tiene todo Y yo lo amo A ustedes Y al Señor Por eso Me siento Una viejita Amada Amada De todo el mundo Que todo el mundo Me ama Porque soy viuda Pero todo el mundo Me da Gracias, Señor Y son muchas amigas Y amigas Y entonces Yo salí por el Seibo Vea Y hay mucha gente Que viene donde mí Vea ¿Cómo usted dice Por el Seibo? Por eso ¿Cómo es que se dice? Ah, por el video Ajá Sí Ah, ya Sí, sí Ah, está de la capital Viniendo Estoy de un grupo Sí, oye Y me está bien De estas cositas Qué bueno Sí, porque son muchísima gente Que me dicen Queremos ir a un diamantino Queremos ir a un diamantino Que sí, que sí Y quiere Vea, mañana Yo creo que un amigo Quiere venir conmigo Está bien Y usted puede ir a mañana Si él le da el tiempo Me dijo Si él le da el tiempo ¿Veba Chunkín? No, eso es para usted Vébásele usted ¿Todo el trago? No, eso es para usted Vébásele Allá usted me dio café Con el café está bien Dime a buscar el quebo y billeto Porque le puede esto Sí, ahí hay cosas Que van en la nevera Sí, yo sé Dime a buscar una cosa Está bien Sí Ay, Dios mío Gracias, padre Después todo esto te me da En la mano De mis hermanos Ahí Está bien Aquí, casa Vida aquí Y el hombre Que me trajo la guineísta Señores Ni viva ni muestra Vivió esa guineísta Y se fue Porque Venía aquí Hice a trabajar Y se fue para afuera ¿Se fue otra vez? Sí Ay, Jesús Me lo saluda Allá a todos Ay, sí Le damos saludos A su parte Véa, hasta aquí Cabe, ¿verdad? Sí, yo creo que sí Es que es tu pan Sí Ah, sí Déme la de la palita Y de este No, yo voy a entrar aquí Porque en la nevera Puedes poner duro Y es que es ahí, ¿verdad? Ah, sí El pan no te lo puedes afuera Esto sí va a la nevera Y tú esa cosita El pan no te lo puedes afuera Sí Gracias, señora Y esa gana me voy a echar aquí Porque En la nevera me pone duro El pan Sí, en la nevera se pone duro Sí Y esta cosita Ay, Dios mío Tengo que hacerse Me estoy mucho rico No, y siempre Tengo que venir Yo me traigo Yo sabía que usted Estaba en llegar La patica adienta Me la voy a llevar para allá Porque yo Acá lo El hilo mío Me traigo una Y ahí tenés No pesa, ¿verdad? No, no Guállalo para allá Yo ni pensaba enamorarme Mi papá juteándome Porque yo me enamoré de ellos Yo no pensaba En el mundo todavía ¿Verdad? Mi papá me cayó Me cayó Me cayó Me dice Que tiene que Tenga No, ya, cóma Adiós Adiós No, adiós Se lo voy a quitar Tenga Quién dijo Tenga Cómalo ya Usted Coja eso Coja la punta Oiga eso Gracias ¿Pan qué le enamoró de mí? Yo dije ahí, ¿no? Este es muy mayor para mí Que es una bicha Yo no puedo enamorar todavía Y papá se enamoró de él Para mí, vea Igual no, papá Yo me siento muy nuevecita Yo estoy dando para enamorar de hombres Yo no sé lo que es eso Sí, pero uno va a ir pasito Enamorándose, enamorándose Hasta que se consiguen ¿Me dijo el papá suyo? No, 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 papá Yo estoy así, mamá Yo me siento muy niña Y estoy estudiando Yo no hago ni el tuyo Yo me cajo Bien, entonces Y ahí Dice papá Bueno, pero nos está enamorando poco a poco Cuando viene, veía el de las muy 10 Y dije, bueno Yo no sé la verdad, papá Que yo no me sé Yo no he visto el hombre Yo casarme Dice él Bueno, tú tienes que educar uno Porque tú eres una muchachita que trabaja Una muchachita de su casa Una muchachita limpia Que yo limpiaba en mi casa En mi casa ya está brillando Y en los tiempos que yo me casé Esto daba gusto Y veía los trates de la cocina No, pero veía que bonito Estaba humado Estaba un trate Y yo ni lo limpi Organizadito Ahí, a mí siempre me gustaba Eso me acuerdo a los tiempos de antes Y así es Y después Dice el papá Yo tengo 5 muchachas hembra Éramos todas hembra Macho número 2 Gruzmide Y Florencio Los dos El más viejo y el más chiquito Y hembra éramos 7 Usted cree que eran poquitos Y todos no tenían que trabajar Y que no trabajaban No comían Porque imagínense No había nada Cuando eso no se hallaban nada Había A veces tenían que ir Hasta A pecar jaivitas A una caña que había Para comernos los trocitos Porque no había nada Y no tenían gallina Pueco Era que había muchos Pero eran cimarrones Que si uno les agarraba Los poicos comían a uno Pero papá Consiguió un perro Y después mataba A esos yuyos Pueco Oh, pues era monteador De pocos Sí Un codo perro Consiguió Compró De esos que agarran Puecos cimarrones Y llegaban a la puerta De mi casa Vean Yo me acuerdo Como ahora Yo chiquita Y papá decía Tránquense en cofres Que eso es como Los muchachitos Y no trancaban Y los poicos Dando carreras Papá fue amarrados Y cuando papá Mataba a uno Con los perros Dos perros que eran asesinos Le echaban mano Por aquí Y a cuello Oicaban de una vez Y dos perros Con la cañota Como hombre Dice papá Ya pueden salir Que ya te han matado Joder Levántese Párense de ahí Porque le junté Muy fogón Que cuando era fogón Que no usaba Eso de antes Ahora que se usa Hace poco tiempo atrás La estufa La estufa No usaba eso Yo En los días Que los muchachitos Trajían eso Yo ni Ni conmigo No me entienden de eso Yo hablen de fogón Que mamá Le da uno Eso me la regaló Margarita Antes dice Para allá Para Italia Y ahí está Que ellas cocina Cuando vienen Cuando los otros muchachos Vienen y cocinan Y yo la limpio Y todo Está sucio Pero fue hasta limpiar Porque estaba trabajando Y no tenía tiempo De limpiar Pero yo cuando me estaba Fue limpio todo Pero cuando estoy Descansado Y un viejo Cansado ¿Dónde vas? Eso Mucho abrazo Lo amo Que el Señor Me le dé millones Cada día Que tengan más Y los amo a todos Un beso Y abrazo Para todos Bendiciones Que el Señor Quiere me le dé más Y más Y más Y que yo siempre Ustedes lo toquen Señor Porque el que le da Una viuda Tiene bendición De Dios Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Son muchísimos amigos Que les mandan salud Pero vean No nos dan la noche Para mencionar Tantos amigos Muchísimas gracias Amigos Yo sé que son muchos Y aquí estamos Aquí estamos Vino y a traerme Esos caballeros Que ustedes mandan Gracias Que Dios se lo desdobre Cada uno Cualquier pan que ustedes Me den Lo que sea Que el Señor Hiceme lo desdobre Y cada día Se acercó Y de mí Que no me he llegado Y ven al personal De mí Aquí Que quiero verlo Mi casa Que algo comamos Que Dios no le falta A nadie Y de lo que ustedes Me traen Yo le doy comida Y le doy de todo Vean como me tiene Rato Como una chincha Y así le compro carne Yo le compro un pollo O si no Poco un pollo En criollo Y se lo mato Para que cocinemos De este fogón Que yo me encanta La comida de fogón Y muchas gracias Muchos besos Para todos Abrazos Lo quiero Lo amo Y que el Señor Me le dé doble Más y más De lo que ustedes me dan Y que cada día El Señor Me le dé bendiciones En el nombre De Jesús y María Que nos ayude a todos Y muchas felicidades Que vivan felices Nos van a perdonar Amigas y amigos Nos van a perdonar Los nombres Que no mencioné ahora Que se me escapan Muchos de ustedes Que le han mandado Saludos a Martina Porque son muchos Pero Recuérdemelo por favor Ahí en los comentarios Así yo lo voy anotando Mi esposa Que me ayuda En esto también Lo vamos a anotar Y en los próximos videos A llover A llover En los próximos videos Iremos mencionando Más saluditos Algunos Así que nos disculpan Lo que no digamos ahora Pero no nos va a dar Ya yo eso no lo veo Si a temprano Pero no lo veo Por ejemplo Le manda saludos Nataniel Rodríguez El Señor lo bendiga Le manda saludos Ángel Polanco Gracias Ángel Polanco Por lo que tú me mandaste Gracias a todos Le manda saludos Yanira Gracias Danira Por tu amor Que tiene más en mí Yanira Yanira Gracias pues todos Veo uno allá parado Le manda saludos Esos somos nosotros Le manda saludos Juan Carlos Gracias Juan Carlos Por el saludo Que tú me dan Muchos besos Te amo Le manda saludos Michelle Romero Gracias señores Gracias por los saludos Que me dan Yo a Martina Susy Reyes Gracias Susy Reyes Gracias por el amor Que tú me tienes Yorca Yorca Gracias Que Dios te aumente Que le amas Todo Lo que ustedes me dan El Señor Lo multiplique De felicidad Y que le den más y más Luis Gracias Luis No tengo el apellido Disculpa Luis Después nos manda el apellido Carmen Gil Gracias Carmen Porque tú se recuerda Esta vieja Gracias Fior Rosario Gracias Dios Rosario Por el agradecimiento Que tú me das Fior Dice que quiere Que usted le regale Una matica De la que se llama Llama dinero Ay yo Yo te voy a dar Dios los batallos Porque le llevo Mariposita Gracias mariposa Le manda saludos Yorca Peña Ah bueno Ya lo mencionamos Pero no tenemos Gracias Gracias mi amor Que Dios me lo bendiga Todo Y me lo he hecho bendicioso Te mando saludos Mi amigo Mi amigo Omar Omar De la ruta del tesoro Gracias Omar Que Dios me lo proteja Cada día Y lo que me dan Dios lo voy a ti Omar tiene su canal Ahí de YouTube Soy un amigo Que anda igual que yo Buscando Buscando tesoro Con un aparato De lo que yo tengo Muchas gracias No falta no Fuerza Siga 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 Viente lo que puede Ya me corrió la noche Pero vea Papote la salsa Gracias Papote la salsa Gracias Papote la salsa Ayúdame Papote Papote la salsa Gracias 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 padre Que me chate mi mano Es un hijo mío Este hermano No es un hijo Es que no es un corteja Me tiene que tener Y qué malo voy a El baño Que estoy aquí De café No, ya está bien Muchas gracias ¿Por qué lo voy a mandar A la señorita suya? Cuando yo vuelva No se apure Porque ya no Ya mañana Allá muero Casi viene Ya me corrió la noche Ya será Ya estoy aquí Mañana No se apure Sí Bueno amigos Hasta aquí el video De hoy Nos despedimos de ustedes Muchas gracias Por acompañarnos Durante este momento Y que el señor Me le eche bendiciones A todos Y fue que ustedes Me la dicen a mí Que cada día El señor Me le multiplique Más que tengan Y más y más Porque el que hace bien Lo recibe En la tierra En el cielo Y en todas partes Y muchas gracias Por todo Bendiciones para ustedes También amantina